No, no hay otro muy amor y mal, no hay que decirlo que voy a... No, no hay otro muy amor y mal, no hay que decirlo que voy a... No, no hay otro muy amor y mal, no hay otro muy amor y mal, no hay que decirlo que voy a... No, no hay otro muy amor y mal, no hay otro muy amor y mal, no hay otro muy amor y mal... No hay otro muy amor y mal, no hay otro muy amor y mal, no hay otro muy amor y mal... No hay otro muy amor y mal...